Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro, es todo un trabajo de investigación. Sin duda, un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. ¡Muy buenas! Este fin de semana, entre comilunas y reuniones en familia, hay deporte, no puede faltar. Tenemos varias citas. Sábado y domingo, torneo de Navidad de Fútbol Sala en Caspe. Y el domingo, triangular del Club de Jockey Patines en Alcañiz. Y como veis, aquí estoy metido de lleno en el baloncesto. Una cita muy importante en el calendario de estas Navidades. Las selecciones cadetes aragonesas, catalanas y valencianas van a disputar un torneo en el pabellón polideportivo de Utrías, en categoría femenina y masculino. En la misma cita habrá partido de baloncesto adoptado con el CAI. Y más baloncesto durante este fin de semana en Andorra. Y ahí va un triple, para desearos a todos una feliz Navidad. Os recomiendo para estas Navidades, Plantas del Aragón Arido, de Javier Carela. ¡Suscríbete al canal!